A esta hora de la música, por favor de sonidos Vamos a ver si hay un tema de la por favor No puedo ser, se llama la vecindia, que está linda Y su vamos a grabar la división de esta noche Clamando por ahí, entonces Quienes seguir buscando decir, si es justo un momento que dice ¡Dé! ¡Más duradero! ¡Dé! ¡Más duradero! Esta que es mi vecindia, que solita que bonito Esta es mi vecindia, que la vista que bonito Esta es mi vecindia Y yo te quería decir ¡Qué cosa! Oigo este rete bonita Y ella se me chimeaba Y me movía en la cejita Y yo le quería decir Voy a ir a esta red de bonita Y ella se me chimeaba Y me movía en la cejita Y yo le quería decir Voy a ir a esta red de bonita Y yo le quería decir Voy a ir a esta red de bonita Y yo le quería decir Voy a ir a esta red de bonita